Creo que me comentaste que alguien te dijo que en los shows de Angelo no hay público venezolano. La gente asume que por ser venezolano nos va a ir bien en lugares donde hay muchos venezolanos. ¿Cómo no vas a venir a Houston si aquí hay tantos venezolanos? Y a mí me fue mejor en Portland un martes que en Houston un viernes. Angelo Colina en Escuela de Nada. Un aplauso. Lo voy a decir con toda la seriedad del mundo y la gente cercana a mí lo sabe. Yo no viví cosas de pingo. Tú tienes un chiste, marico, donde tú estás hablando de la diferencia de una boda mexicana contra una venezolana. Yo nunca fui a una boda en Venezuela. Ya la gente se había ido. Tiene que ver con TikTok, tiene que ver con Instagram, tiene que ver con que le estás hablando a una generación que no está siendo atendida por un comediante latino, por ejemplo. O sea, hay muchas vayas que... Cuando te entrevistan... Puede ser que de risa también. No sé si... No, pero es que... Viste a la Casa Blanca, ¿no? Así es, más de 100 venezolanos entre políticos y celebridades fueron recibidos hoy en la Casa Blanca por la administración del presidente Biden. Mucha gente está buscando algún tipo de sueño. ¿Y el viejo cagalitroso qué tal? Marico, la importancia de hacer comedia en un comedy club en español es demasiado gigante. O sea, eso es clave. Y ahorita en DC, DC es el lugar donde la comedia en español está a nivel más top en todo el país. I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. En esta oportunidad estamos en Cascabel Studios, que replicó el estudio de Ciudad de México. Muchas gracias a Cascabel Studios por formar parte de la segunda temporada de EDN and Friends en Miami. Angelo Colina en Escuela de Nada. Un aplauso. Mil gracias, queridos. No, qué cool, weón. Es que pienso que estás aquí. Estabas en gira. Estos días, ¿no? Estábamos en Netflix, ¿no? Me da risa y me estás preguntando, pero tú sabes. Es que, no, es que sabes qué pasa. Sí, es que Dios mío. Estás actuando como que no lo conoces. No, 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 no. Cuéntanos un poco más de tu personalidad. No, no, no. Déjenlo, déjenlo. Te voy a explicar qué pasó. Pero tú sembraste el bullying. ¿No podemos echar para atrás? Espera. Sí, es verdad, es cierto. O sea, muy bien, muy chévere. Ahora, mi verdadera pregunta. Lo que quería decirte es que estás llegando justamente. Tú pintaste paloma. Te pintó una paloma en la maldita cara. Ah, mierda. Claro, que te gustan en la boca y te la pintó en la cara. Aquí se pintan muchas palomas. Cuando nos vemos de lejos, como... A veces, este es nuestro saludo. Sí. Pero tienes que hacerlo... Son odiositos. De hecho, son tan odiositos que yo vengo a que no sean odiosos. No, mira. Para, aguanta ahí. Aguanta ahí y luego... Sí, a ver, continúa. Les traje regalos. ¿Tenés regalos? ¿Tenés regalos? A ver. Son buenos regalos. Cada uno está dependiendo de la personalidad de cada uno. Ok. Ah, mira. Ok. A ver. Mira, una bolsa de Starbucks, ¿viste? Mira. A ver. A Chris le traje unas donas de Salty. Uuuh. Que es así como que todo a Salty. Sí, Salty y Conti. Ah, un aplauso. Ay, mira, mira. Ay, Dios. A ver, mira, abrazo. Ahí abrazo. De Salty. A ver, ¿me los puedo comer? A Leo le traje unos macarons. Unos macarons. Pero te los traje a un corazón. Claro. Es que tú eres el carajo más bello del mundo. Sí. Mira, pero estas donas se ven bien buenas. Ah. Y... Wow. Coño, me quedó la bolsa de Starbucks a mí. Y Nacho, a ti. Ahora es que te digo algo. Nadie nunca nos había regalado una vaina. Sí. Yo sé. Jamás. Jamás. Que nadie nunca había sido yo. Es verdad. Es verdad. Y a Nacho de un Rolex, ¿qué es eso? No, Nacho en realidad me ha comentado que ha estado como que en dieta y le ha costado comer bien. A todos ustedes les ha costado comer bien. Sí. Y me ha dicho que de verdad está fastidiado ya. Estás intentando comer lo mejor. Está bien eso. Pero a la vez eres mi amigo más dulce. Entonces. De verdad. Me gusta mucho el dulce. Pásalo para acá. ¿Qué es eso? Coño, qué asádico. Te traje un strawberry cream frappuccino because you're a sweet, pal-taring ass, dude. Yes. Mira. Qué lindo. Me gusta. Un aplauso. Un aplauso. Mira, mira, mira. Se van a besar. Ah, mira. Coño, bueno. Y a nivel que recibe un jabón Dove, coño, no me parece. No, marica, es que se tiene que lavar porque está mal bañado. Mira, de hecho, nosotros también te tenemos un regalo a ti. Para que lo sepas. Yo sé, ya los vi con las risitas hace rato. Me pregunto qué es. No, no. No sabes qué es. ¿Tenemos un regalo en verdad? Un regalo normal. Es en serio, mira. Mira, mira. ¿La tienes tú? Mira, vas a ver. ¿Qué pasa? Alexandra Colmonares. Es un año gratis de Patreon, ¿verdad? Ah, mira. ¡Guau! Pero ábrela para que veas. Voy a abrirla, voy a abrirla. No, pero tienes que abrirla, marico. Bien. Mira, ¿dónde? Ábrela. Pero sí tienes que abrirla. Ábrela, ábrela. Te sale una serpentina así. ¡Me cagó! Mírala. ¿Qué dice ahí? ¡Oh, guau! Gracias. De verdad, esto está demasiado cuchillo. Cada vez fue más inesperado el momento en el que ibas pasando una a la otra. Ahora tómatela. Está muy cuchillo. Muchas gracias. La hicimos nosotros desde cero, ¿eh? En el 796 nos pusimos a hacer el... El tallado. ¿Cómo se llama? ¿El proceso? Y se les había olvidado el apellido y pusieron la C y ya, ¿no? Sí, claro. Ah, exacto. Es que no cabía. No cabía el resto. Son ocho caracteres. Exacto. Gracias. Si dice Karol G, es un error. Qué cuchis. Es correcto. Muchas gracias. La vemos hoy. Qué lindo el intercambio de regalos. Me sentí en diciembre. Estuvo un marico nunca. Esto está buenísimo, por cierto. Coño, fuera de paz el mío fue el mejor. No quiero... Yo no he probado mis... Miren, eso era solo para el chiste del episodio, pero eso es para todo el mundo. Que hay demasiada... No, no, no. No, no, no. Pues se jodan. No, no, no. Yo no compartí nada de mierda. No, no, no. No jodan. Bueno, te estaba preguntando antes de que tuviste todos estos a la bola. El... Te voy a dar las donas salty, ¿oíste? Está bien. Ah, ¿viste? Podemos sembrar que eso es un meme ahora. Tipo, cuando alguien se pone así, te voy a dar una dona. Te voy a dar una dona. Y tú me la donas. Salada. Es correcto. Y si tienes mala suerte, estás salty también. No, te lo quería preguntar. Era por una cosa muy específica. Estuvimos juntos, obviamente, en el Netflix is a Joke. Estuvimos todos juntos. Pero nos presentamos juntos. Estuviste en el show nosotros. Estuvimos oyendo. Fue muy fino. Toda esa experiencia. Que, de hecho, no lo hemos comentado en ningún episodio. ¿Verdad? No hemos hablado del festival en lo absoluto. Probablemente, cuando ya salga esto, ya lo habíamos conversado en algún episodio. Sí. En algún episodio normal, ¿no? Pero lo interesante fue que tuviste dos shows. Hiciste dos, ¿no? Los dos eran de gente fony, ¿correcto? No, tenía gente fony, que es el showcase. O sea, quiere decir que presentó varios comediantes en español de distintos países. Y tengo el mío, que era como mi obra. Que es Angelo Corina de Español. Que ahí sí hice la obra completa. Pero en gente fony se montó Nacho. Que, de hecho, el nombre de ese show lo dio Nacho. Exacto. Es verdad. Él alega que Escuela de Nada también lo dijo él, por cierto. Eso es mentira. Es cierto. La gente sabe que eso no... Jamás he dicho eso en mi vida, pero... No es que no pasó. Es que eso es imposible. Que tú sabes que... No, por eso vengo acá a dejarnos... Tú viniste a dar regalos y sembrar la división interna, ¿eh? Un poquito. Mierda. Estoy la de ya, ya, de ustedes. Alguien tiene que hacer algo. Antes de hablar de lo de Netflix, poca gente sabe que este de Friends en particular contigo es un friend real. Sí, muy poco de eso. Ojo, no es que los otros sean hipócritas. No, exacto. No es que sean hipócritas, pero es que tú sabes, bueno, no somos amigos de Jay Wheeler. Yo con Jay Wheeler, claro, eso es correcto, eso es correcto. Pero están ahí, ¿eh? Yo de repente estoy hablando con este bicho así, no, de cualquier persona. Me dice, el martes viene al podcast. Claro. Déjame quieto, güey. O sea, todo el mundo venía. A veces pasa, a veces pasa. No, pero en este caso eso es una particularidad que se cumple poco en los Friends. A veces entre... Porque conocemos mucha gente cool. Y por lo general la gente disfruta mucho más eso, ¿no? Como que haya amistad real, ¿no? Confianza. Sí, es una particularidad como dice... Tipo, yo los he visto llorar a todos. ¿Yo he llorado contigo? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Tú has llorado? Sí, sí, sí. ¿A tú eres marico? Borracho. 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 ¿De verdad? Manejando aparte. Bien marico. Mierda, en serio. Son muy marico. Luego me puedes contar eso porque no me acuerdo. Creo que tengo videos de éxito. ¿Tienes videos? Marico, postéalo, por favor. Si tienes ese video, postéalo. ¿Por qué grabaste Leo Llorado? Porque, exacto, si no, no me habría creído nadie. Mierda. Yo creo que... No sé, me parece raro ese momento. No creo que no existe. Pero fue como de... Y hasta ahí es un momento como para el episodio, pero... Estabas emotivo. Ok. Ah, pero fue lloradita de felicidad. Sí, sí, sí. Ah, pero eso está fin. Yo no recuerdo eso. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste tú? Como hoy, puede ser. ¿Como hoy? Sí, sí. ¿Hoy lloraste? Yo lloro full, güey. ¿Pero lloraste hoy? Yo también lloro bastante, es verdad. ¿Tú también lloras? Sí, yo lloro bastante. Pero lloro rápido. O sea, puedo ir caminando y de repente... Y ya. Y ya, claro. Una lluviecita, una lluviecita de esas de México. Bañándome, güey. De 5 a 5 y 5. Medio tobayas así. Una garúa. Una garúa. Una garúa de lágrimas. Una lagrimita de vez en cuando está buena. Está buena, güey. Hay que sentir los sentimientos. Es bueno para la piel, de hecho. Está sanador. De vez en cuando uno tiene que soltar y coña. Mira, en este momento que estamos grabando esto, estamos sufriendo de un... Devastador ratón, porque ayer nos fuimos de fiesta. Sí, es cierto. Y bueno, estamos... Estuvimos en la de prerreo de Daniel. En la de prerreo de Daniel. De hecho, Daniel es el que está más destruido de todos. Mira, mira la carita. Claro. Pero bueno, es para que también entiendan un poquito cuál es el estado actual de cada uno de nosotros hoy. Estamos, pero no se nota tanto, sí. Yo creo que sí se nota, un poquito. Igual dijeron como, hoy grabamos con Ángelo, entonces cualquiera de hoy no. No, no, no. Fue un poquito así, pero no pasa nada. Aunque no lo creas, como hay confianza, capaz hay un poquito más de... Sí, claro. Está como que, coño, sabemos que va a ser un tripeo. Es una manera bonita de ponerlo. Eso. Para no decir que te sabes culo. Mira, mira, salud. Mira, ¿qué está pasando con Ángelo Colina a nivel de... en Estados Unidos? Que la verdad es que mucha gente prueba de estarlo viendo desde afuera, pero no muchos lo están entendiendo. Y es algo interesante de hablar porque yo estoy seguro de que... Creo que me comentaste que alguien te dijo que... Mira, qué bueno es que en los shows de Ángelo no hay comediantes, no hay público venezolano. Y eso es una vaina muy arrecha porque es el único comediante, o sea, según las palabras de esta persona que te lo dijo, ¿no? Que no sé si tú lo quieres mencionar, pero... Sí, claro, LED. Ah, bueno, LED. Sí, sí, no hay problema. ¿Qué le sorprendió? ¿Que no había público venezolano o latino? Depende mucho de donde estemos. O sea, como hay lugares donde de verdad no llega casi y de hecho es muy loco porque la gente asume que por ser venezolano nos va a ir bien en lugares donde hay muchos venezolanos. Entonces, por ejemplo, la gente dice, ¿cómo no vas a venir a Houston si aquí hay tantos venezolanos? Y a mí me fue mejor en Portland un martes que en Houston un viernes. Ok. Porque en Portland hay más comunidad como latina y ya. Hay mucho mexicano que afortunadamente me está yendo muy bien con la gente que es como primera generación americana. Y ellos son los que están midiendo el show mayormente. Entonces, es muy loco, pero me va mejor en lugares donde hay cultura de stand-up. O sea, donde la gente va a shows de stand-up normalmente en inglés y dicen, coño, vamos a ver este show en español. ¿Pero por qué pasa eso? O sea, ¿cómo llegas ahí? Creo que hay dos cosas. Yo creo, todavía estamos como viendo y digo estamos porque la verdad es algo que comento siempre con Ignacio y con David, nuestro manager, que es como, lo estamos como que descubriendo poco a poco. Yo creo que es, en parte porque yo hablo lento, yo fui profesor de inglés y de español. Entonces, al momento como de explicar algo, yo puedo ver como la gente como que me está siguiendo el hilo. No se pierde tanto. Y los comentarios, usualmente en TikTok, son, estoy aprendiendo español contigo. Eso me llega siempre. En TikTok y en Instagram. Como de gente que solo, que su idioma principal es inglés y quiere aprender español. Y entonces utiliza tu stand-up como para aprender español. Exacto. Y también gente como que, hay mucha gente que sí sabe español, pero igual nunca se ha atrevido a un show en inglés porque no conecta con la comedia gringa. Porque usualmente la comedia gringa va a ser muy de, de demográficas, pues de nichos. Tú vas a un show de, no sé, Chapelle y mayormente la gente que vas a encontrar va a ser afroamericano, moreno. O sea, eso siempre va a ser así con cualquier comunidad aquí. Y yo creo que es eso con nosotros, que es como, hay gente que probablemente el comediante latino que va a ser usualmente un mexicano, quizás ellos son de Guatemala, entonces no conectan tanto, ¿me entiendes? Pero cuando es en español y está menos limitado al país, sino a que es comedia en español y ya, llega a quien sea. Entonces es muy loco, pero lo vamos como que descubriendo poco a poco, siento como que se rompió algo por ahí. Y fue un clip el que se hizo viral. Ah, eso justamente iba para allá. Que de hecho era mi chiste favorito. Que yo lo rebote contigo. Hace mucho tiempo. ¿Sí? Interrumpimos este episodio para recordarte que Escuela de Nada es patrocinado por Yomi Rides. Es importante que sepas que hay 30.000 conductores esperando por tu solicitud. 30.000 conductores pendientes. Y hay 30.000 viajes para que todos trabajen. Es correcto. Porque si no, no te van a poder buscar. Y una nueva forma de usar Yomi, que es inclusive mejor para ahorrar, hasta 40% puedes ahorrar, que es el Yomi compartido. Sí. Si van dos personas al mismo lugar, te sale más barato tu Yomi Rides. Imagínate tú. Entonces haz uso consciente de Yomi Rides, bájate la aplicación y sé feliz. Yomi Rides. Este es mi chiste favorito ahorita. Y lo posteaste y se hizo como ultra viral. Y te lo dije antes de postearlo. Te dije como, este es el que se tiene que hacer viral. ¿Tienes eso anclado o algo para que la gente que está viendo esto y que de repente te está buscando ahorita, como que lo pueda encontrar de una vez el de los dominicanos? No, ese también, ese destapó. El que hizo viral, el que se hizo viral, hizo que los demás se destaparan. Ok. O cualquiera que vino esa misma semana que solté como que toda la primera hora que escribí. Porque obviamente uno no puede soltar el material. Entonces uno suelta como crowd work. Ok. O cualquier cosa muy chiquita porque no puede soltar el material. Ok. O puede soltar como la premisa o algo. Pero ya cuando pude soltar por fin la hora, porque ya la tenía en YouTube, solté ese chiste. Y yo sabía que iba a gustar para la gente a la que le gustaba stand-up. Porque, ¿qué es viral para nosotros? No sé. También yo estoy diciendo aquí viral, pero ustedes han sido viral ¿cuántas veces? ¿Me entiendes? Demasías veces. Y los números deben ser ridículos. Pero la diferencia solo con ese clip es que se ve muy de stand-up. O sea, como que se hizo viral dentro de la gente a la que le gusta stand-up. Porque había que llegar hasta el final para el chiste. O sea, hay una diferencia entre la viralidad de un, de repente un sketch o un baile. Un sketch. Un baile, una vaina con... O un carajo turco con la cabeza chiquitica así, tocando un pianito. Ting, ting, ting. Esos turcos han full miedo. Los turcos con la cabeza chiquitica. Yo he visto eso. ¿Nunca he visto los turcos con la cabeza chiquitica? No. Ellos tienen eso porque son como... Ya no me dices dónde verlo. Me dicen... Como que una excepción. No, es que están en el cine. Son inbreds. Esos, ¿no? Los turcos que tienen la casa chiquitica. Sí, sé, ¿tú dices tú? Sí. No, chico. No, no, son una gente con una enfermedad congénita. Daniel me manda siempre videos de turco, cabeza chiquita, ¿eh? Sí. Yo creo que no hay nada más funable que ese intercambio de reels. Coño, los bichos... Deja de enviarme videos en TikTok. ¿Por qué? Tengo miedo. Pero coño, pero es que el chamo... Deja de enviarme videos en TikTok. ¿Y tú sabes cuáles son? No, 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 no. Deja de enviarme videos en TikTok. Yo solamente te mando a Ángel. ¿Tú sabes quién es Ángel? O Colina. El chamo que es fanático que sí, Enrique Iglesias y... Ah, Ángel es el chiquitico. Una persona de estatura pequeña que se viste y baila y tal. Ah, sí, sí, sí. Ángel. Y a veces actúa en inglés. Sí, pero no me lo estás enviando por el performance del bicho. Ah, no, que tú lo quieras interpretar como un chiste. No, no, deja de a tu mariquera de interpretar. No, deja de hablar así. Si tú quieres interpretar que el bicho es un chiste para ti, eso es otra cosa. Como el niñito semi-gay que baila, como salsa casino, que es todo como un huevo pelado así. ¿Semi? Pero entonces, o sea, este clip se hace viral y, bueno, yo he vivido este proceso muy cerca contigo. La verdad es que lo hemos visto muy, muy... A mí me sorprende mucho porque yo quiero poner un ejemplo como muy específico que me vuelve a la cabeza de una ciudad en especial, que fue Boston. O sea, yo vi como tú tuviste que cancelar un show en Boston porque vendiste cuatro tickets, y lo conversamos mucho. Y creo que menos de seis meses después, o a los seis meses, una vaina así, metiste como 400. Sí. Y, marico, eso es muy raro de ver. Y justamente lo que comentaba León ahorita, el pedo de que no necesariamente porque eres venezolano llegan venezolanos y tal. Yo, de verdad, a mí me cuesta mucho conseguir a alguien que haya logrado eso de simplemente tú eres de español. Tú ni siquiera eres de ningún país, ¿entiendes? En ese sentido. No porque lo niegues ni nada por el estilo, porque además, estando tú hablas de Venezuela y hablas de un montón de cosas que viviste y unas vainas, ¿no? Hablo desde el ángulo de alguien como yo, marico, porque al fin y al cabo me ha pasado como ustedes. Ustedes dicen, marico, por Dios, está al lado de la candelaria. Y yo no soy de cara, nunca vivía allá, ¿sabes? A todos tuvimos la suerte. Claro, exacto. O sea, lo estás diciendo fuera de joda, pero sí. La verdad, no, no la tuve. O sea, no vivía allá y me cuesta. Hay referencias que no entiendo. Crecí afuera de Venezuela. Como que yo no pagué renta en Venezuela. Cualquier problema que tiene uno de adulto o cualquier, ¿sabes? Como un pedo de crecimiento fue afuera. La primera es a los 19. Ok. Entonces, marico, de pana. Yo siendo que estaba muy chiquito, la primera es como que vi el mundo. ¿Sabes qué? Cuando, o sea, te digo todo esto del público, que tienes como público gringo y no sé qué. Yo siento que eso ha despertado un queso y un nuevo objetivo para muchos comediantes que están acostumbrados a que giran y dependen 100% del público venezolano, ¿no? De la gente que... Y se han puesto como las pilas, ¿no? Como que dicen, marico, ¿sabes qué? Yo necesito tener gente así. Ojo, también pasa con mexicanos. O sea, es como todos los comediantes como latinos en general quisieran... Ajá, exacto, exacto. Quisiera llevarlo más a Latinoamérica, exacto. No quieren depender del nicho que, bueno, que los hizo crecer, ¿no? No, pero no les digas niches, coño. Y yo siento que eso viene de un lugar... Quisiera trabajar un poquito más esta idea porque es más profunda de lo que puede sonar ahorita. Pero, por ejemplo, para mí, los restaurantes venezolanos están pasando de moda. O sea, eso es una vaina que yo pienso desde hace rato. ¿Por qué? Porque la migración ya ha dejado de tener un pico importante, ¿no? Como que se ha estabilizado. Y siento que con eso, el tiempo... O sea, lo que pasa con los migrantes y con la gente que vive afuera, pues es que se están acostumbrando a la cultura de la que forman parte. Y ya se empiezan a despegar un poquito de las cosas que ellos piensan que extrañan. O sea, yo no sé si les pasa eso, pero comer comida venezolana no es tan común en mí como antes. Cuando yo le digo eso a la gente también que he pasado por ahí, lo hemos hablado varias veces, la gente no se ha puesto a pensarlo. O sea, no piensa en que el tiempo pasa y la gente se adapta y deja de tener una conexión más, no sé, que esté al día con lo que está pasando allá. Que yo me acuerdo que tú y yo estábamos hablándolo otra vez. Cuando primero empezó a salir Carl Luis, por ejemplo, que es uno de los mejores comediantes venezolanos. Sí, claro. O sea, bicho más auténtico. Cuando salió, yo me acuerdo que yo te dije a ti, coño, yo no conecto. O sea, como que no me está hablando a mí, obviamente, porque, bueno, me fui de Venezuela hace mucho tiempo, entonces no. Pero es tan bueno que ahorita es exactamente uno de los referentes para mí de cómo habla la gente allá. O de cómo, ¿me entiendes? O alguien cuyo criterio en desarrollo, porque él sigue obviamente creciendo, te permite a ti una ventana de qué es lo que está pasando allá. Exacto. A nivel de, de repente, un chiste de él sobre un meme que hay en Venezuela, sobre un personaje, sobre lo que sea, te da cierta ventana a que, ok, ese es el entendimiento de la mente de Carl Luis y su criterio. Entonces yo trato de entender un poco más lo que pasa. A mí me pasa igual. Yo sí sigo como... O sea, son dos ideas. La primera que quiero cerrar es, yo sigo más o menos conectado a las cosas que pasan, pero también he entendido cómo ya hay tanta integración de la gente que migró al mismo tiempo que nosotros, ¿no? O incluso ya antes, bueno, ni hablar. Y sí se, de repente, como que se distribuye diferente. Y puede ser el ejemplo perfecto, un menú de un restaurante venezolano, cómo va adaptándose al estilo gringo. Eso ya es distinto, es otro nivel ya de... Cómo puede, a través de la gastronomía, así se llama este episodio, la gastronomía a través del tiempo. Va. Cómo puede, a través... Antes de continuar el episodio con Ángelo, quiero recordarte que Escuela de Nada es patrocinado por NordVPN. Mira, otro día mi mamá quería ver un especial de comedia de un brasilero. Chico da Silvo, se llamaba, ¿no? Sí, señor. Buen comediante, ¿no? Excelente. Nunca les ha pasado que el comendador... Ajá, exactamente. Y me dijo, no lo puedo ver. Y le dije, ¿qué tienes que hacer? Ya tú sabes. Porque mira, NordVPN.com... Comediante que tiene las tetas peladas. Siempre está desnudo. Siempre. Siempre está desnudo. Entonces fue como que, NordVPN, ya tú sabes instalar. Ya se lo instalé. Y ella lo sabe usar perfectamente. Ella sabe que el código es EDN, NordVPN.com slash EDN. Exactamente. Tienes cuatro meses gratis porque nosotros somos lo mejor. Sí. Y si no te gusta porque no te gusta la comedia y eres una persona aburrida, te devuelves el dinero en 30 días. Y además cuesta lo mismo que un café, NordVPN.com slash EDN. ¿Cómo puede, a través de la gastronomía, notarse cómo puede cambiar inclusive el sabor de un alimento? Porque ya de repente el mercado gringo, quieres atacar el mercado gringo y los gringos de repente dicen, coño, yo no, a mí no me gusta tanto la comida así, sino me gusta un poquito más para acá. O sea, ¿qué es lo que pasa en México con el picante? Como hay tantos gringos ahorita en México, los restaurantes algunos les han bajado el picante. Sí. Y los mexicanos están arrechos. Y los mexicanos están arrechos. Ya, claro. Están arrechos porque es como que, marico, gracias a los gringos ahora yo no puedo disfrutar de una comida como me gusta, picante. Un restaurante venezolano, un restaurante venezolano. Al principio, cuando yo venía a Estados Unidos, se podía sentir como un restaurante venezolano al estilo venezolano estético. Sí. ¿Sí me entiendes? De la madre, marico. Te sientas, ¿cómo? Y rebajaste el mamagüeo, el coño de tu puta madre. Y una bolca maya y todo. Se merendo mamagüeo, relambe huevo en la pared. Y tú y qué verga, marico. No, yo ni que coño, me siento como en casa. No, relambe huevo. Y abajo así una foto de Boa Breu y la señora de la harina pan. Claro, claro. Pero ahorita tú vas. ¿Qué vaina es esto? Ahorita tú vas y se siente estéticamente más como un restaurante gringo también. Sí. O como esa integración, pues. Y eso, ¿por qué no debería pasar lo mismo con la gente? ¿Sabes qué pasa? Esta es la parte donde probablemente mucha gente se desconecte y va a haber gente que quizás conecte con eso. Entonces, hay gente que extraña mucho más Venezuela porque vivió buenos tiempos en Venezuela. De hecho, ustedes lo hicieron. Sí, la verdad que sí. Yo no. Si lo digo en serio, si yo soy, lo voy a decir con toda la seriedad del mundo, y la gente cercana a mí lo sabe. O sea, yo no viví cosas de pingo. De hecho, es tanto así que cuando la gente hace ejemplos, tú tienes un chiste, marico, donde tú estás hablando de la diferencia de una boda mexicana contra una venezolana. Yo nunca fui a una boda en Venezuela. Ya la gente se había ido. Todos mis amigos que siempre han sido mayores, así como ustedes, se habían ido. Mi familia se había ido también. No digas viejo tampoco así. ¿Cómo? No digas viejo tampoco así. Bueno, pero si voy por ahí. Como estos viejos maricos. Si voy por ahí, ustedes están hablando así como con un pedo de nostalgia, a veces como de qué recho era hacer esto y esto. Y yo siento que en mi caso fue como, yo nunca vi a mis amigos ni casarse, ni tener hijos. Todo eso pasa afuera. Nosotros tenemos muy idealizada esa Venezuela, o la de Caracas, vamos a hacerlo más local todavía, porque nuestra adolescencia fue muy divertida. Esa es la verdad. Nosotros tuvimos una adolescencia donde, digamos que el gobierno no había ultradestruido todavía todo. Claro. Sino que había como cierto, a pesar de que, por ejemplo, las marchas y todas esas vainas eran pan de cada día, de salir del colegio y toda la universidad, era como, había cierta, de vez en cuando había como momentos de inseguridad súper cabillas, de repente, pero, pero sí fue una infancia y una adolescencia bien como normal. Ojo, estamos demasiado claros que también hubo gente que la pasó muy mal en esa época. No es como que la gente no... Pero tú me entiendes. Sí, yo más bien siento que tu comentario más bien es súper acertado y la gente se va a sentir identificada. No, pero hay gente que sí me ha juzgado antes por eso. Incluso en los shows. Hay veces que me pueden llegar después de un show y me dicen, coño, no hablaste, no preguntaste dónde estaba la gente de Barquisimeto. Y que, pues sí, no sé. No sé, es un pensamiento medio delicado y siento que eso, mucha gente puede no estar de acuerdo, pero... Es como un náiné, no estar y no saber dónde es uno. Básicamente, bueno, ese proceso pasa por... Es un proceso mediante el cual. Es un proceso mediante el cual... Excelente, hay que hablar de eso después. Es básicamente un proceso por el que pasamos casi todas las personas porque antropológicamente va a sí mismo. No eres del lugar que te fuiste porque el tiempo allá pasó, pero la integración al país nuevo también cuesta burdo. Sí. Todo esto que estamos hablando nosotros aquí se ha hablado y se ha recontrablado desde que empezó la migratoria venezolana. O sea, pero para no caer en eso, porque en verdad podemos sumarle a eso que no haya dicho ya que sí... Todo el mundo. Por allá. Lo interesante de eso es que probablemente por eso haya gente a tu show que es de primera generación. Migrantes de primera generación y de segunda generación. Porque es como que, bueno, yo no tengo ese background de que soy de algún lugar, sino que soy más como de aquí. Sí. Y eso te hace como que ser de un lugar donde hay mucha gente que está pasando el mismo proceso que tú. Y eres como... Y son como personas de muchos sitios al mismo tiempo. Es burda de loco. Son como gringos, pero en verdad dentro de su casa, por ejemplo, se habla solo español. Fuera de su casa en inglés, probablemente tu papá no hable español. O no hable inglés. No, perdón. Tu papá no habla inglés para nada. Mi papá le pasó eso, para que sepan, para contar esto acá. Mi show más grande fue en San Francisco. Fueron más de 400 personas. Y fue un miércoles, algo así. Yo pude volar a mi papá para que viniera el show. Y hay un momento donde voy a echar un chiste que si, no sé, drogas o algo así. Digo, qué pena, mi papá está aquí. Pero yo lo mencioné y ya. Y la gente le empezó a aplaudir. Y mi papá no tenía ni puta idea de por qué. Y salió a cuando yo salgo a saludar y tal. Y la gente me hablaba en inglés. La gente usualmente me habla en inglés. Que me dio risa porque me acuerdo de la primera vez que Abelardo me abrió un show acá. Me dijo, wow, primera vez que me dicen en inglés, you're so funny. Porque obviamente la interacción usualmente es en español. Claro. Entonces, mi papá viendo que habla en inglés, no entendía. Había que sí, gente asiática en el show tratando de aprender español. Es muy loco lo que está pasando y todo esto es 100% por la música. O sea, viene de ahí. Pero este pedo no, o sea, tú no sientes que este pedo es como infinito. O sea, cuando tú empiezas a buscar gente de otros lados. O sea, que tu público sea de todos lados. Es un pedo infinito versus... Voy a poner el ejemplo porque yo sé que la gente lo va a entender. George Harris. Yo siento que George Harris tiene un pequeño techo porque él le habla a ciertas personas que tienen una edad y que esa gente, pues, va a dejar de tener esa edad en algún momento. Y los que vienen no tienen ese... eso que tú crees que tú no tienes. Claro. Que es ese pedo de la nostalgia, Venezuela y Venezuela y Venezuela y ¿sabes? Como todas esas vainas. Si viene una generación que no está tan conectada. Y yo siento que eso es un problema al que él se va a enfrentar en un tiempo o en algún momento. Pero, o sea, no quiero que se me interpreten. No quiero que piense la gente que... No, ya obviamente ya... Sí, bueno, ya hay unos pedales. No, no, lo primero es que decir en George, desbloqueame. Desbloqueame de Twitter, ¿no? ¿Te tienes bloqueado en Twitter? Sí. ¿Quién sabe qué habrá pasado ahí? ¿Qué hiciste? Exacto. Una demencia, una locura. Te eres odiosito, güey. Es eso. Sí. Pero se entiende lo que quise decir. Sí, pero lo que yo diría es, ese techo del que hablamos, probablemente a George le da para vivir una vida increíble. Estará apostando a que ese rango de tiempo en el que lo pueda disfrutar y aprovechar le va a dar eso. Claro. Lo que pasa es que también... Dice que la gente joven no conoce la embajada gringa, por ejemplo. Para pensar. O sea, estamos siendo... Claro. No, no, es completamente cierto. Claro, pero lo que yo digo es que no tiene nada... O sea, eso no tiene nada de malo. No, no, no tiene nada de malo. Pero... No, no, no. Pero... A pesar de lo que dijo Leo, que habló un mierda un rato. Sí, a pesar del odio que él le tiene. Por eso la gente dice, ¿cuándo van a grabar con George Harry? Bueno, cuando no desbloquees. Cuando Leo deja de odiarlo. Exacto. Cuando Leo deja de hablar para él y cuando queréis de insultarlo en Twitter. Pero a lo que voy es que, evidentemente, más allá de eso, la forma inteligente de hacerlo, y estoy seguro que tú no lo hiciste intencionalmente porque es que tú eres genuino y eres así, es la forma en la que Ángelo lo hace. Ajá, por eso digo que es infinito. O sea, que tú tienes la posibilidad de que vas a tener 20 años haciendo comedia y vas a poder, pues, siempre expandir eso. A diferencia de gente que se dedica a tener como un target más específico y además mayor. Claro. Porque no todas las generaciones que siguen son parecidas a esta. No sé si es uno que está acostumbrado como a buscar una manera de joderse el propio, autosabotearse, obviamente. Que es como, también pienso mucho en que mucho de lo que comparto con toda esta gente que viene es algo o de migración o de identidad como latina o de minoría. Y eventualmente sí va a venir una gente también que eso no va a ser tanto un tema, porque cada vez la gente está más mezclada. ¿Me entiendes? Eso va a dejar de ser algo. Claro. Entonces tampoco, no sé si va a ser infinito como tal. De hecho, yo no sé. Mucha gente, ahorita ya me está pasando que obviamente me están pidiendo, es muy raro, pero me piden más París que Madrid. Porque en París una influencer argentina me compartió y me hizo como virarle en París. Y hay mucha gente allá. Ángelo. 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 Le Ángelo. Ah, porque le... Ángelé. Ángelé. Ángelé Colín. El Colín no lo dejaste normal. Es que la última letra de la francesa no se pronuncia. Le beat Macalí. Le pan cotillon. Le pan cotillon. Pero sí siento que es como... Yo no sé que también me va a ir afuera. Porque yo siento que mucho de lo que hablo es de lo que pasa acá. Pero también fíjate algo. Vamos a ver qué pasa. Lo que hice al principio es interesante porque aplica para todo tipo de rubro artístico de talk what you know, ¿no? O sea, que hables de lo que vives, de lo que sientes, de lo que te pasa. ¿Cómo? Buen inglés. Es interesante porque probablemente si eso llegase a pasar, tú ya en tu carrera, como todos los que tratamos de hacer comedia, hablas de otras cosas que te están pasando en tu vida. Sí. Entonces no necesariamente como que ese saboteo se resuelve rápido. Y es peludo a meterse ahí. Lo que comentaba Leo también es que el esfuerzo que... O sea, trayendo otra vez el ejemplo de George. George tiene el techo, lo que tú decías, el techo... El otro que habló en mierda de George. Más bien ustedes dos deberían estar bloqueados. Gracias por meterse al final conmigo. Profesionalmente y todo, sumándonos todos al mismo odio. Claro. Entonces, pero para terminar la idea, lo que quería decir era un poco que ese techo, a pesar de que es gigante y tiene... Un techo de 7000 personas en Chile. Por ejemplo. O sea, no es mariquera. 7000 personas y algunos chilenos inclusive. Imagínate tú, coño, ¿por qué no lo sacaron? Pero el esfuerzo... Hay un esfuerzo intelectual para poder hacer ese viraje y poder lanzarte hacia un público más abierto. ¿Qué coño? A veces, si tú has llegado a un lugar como el que ha llegado George, tan grande, con ese nivel de exposición y tan cabrilla, o sea, pero esos shows de 7000, 4000, para qué coño te moverías de ahí, ¿no? Ojo, al final también una persona talentosa, como lo es George, el bicho va a agarrar... Ah, el bicho para atrás. Va a agarrar... Sí, no, o sea, el hincapié en el talentoso te quedó mal, güey. Sí, creo que se va a notar un poco cuando... Sí, porque más feo fue que hizo así. Porque le puse un tape ahí. Y yo pensaba que iba a ser el... Mira, yo pensaba que estaba haciendo Paz. No, claro. Coño, no cierran las comidas. Al final, él tiene la capacidad como para cambiar eso. O sea, del día dentro de 15 años que diga, marico, ya... Toda la gente que se ría conmigo ya tienen 75 años. Bueno, a ustedes les ha pasado eso. Yo tengo la posibilidad de bajar eso, o sea, él la tiene. Usted ha sido una locura. O sea, la gente... Ya hay gente que está creciendo con ustedes. Esa vaina es... Eso es medio surreal. Eso es burda de loco, güey. Pero eso sigue siendo un reto. De hecho, cuando salí a Escuela de Nadal, yo estaba en Bogotá. Yo conocía a Nacho antes de que saliera a Escuela de Nadal. O sea, miré todo el tiempo que ha pasado. Pero en Colombia y Grindr. Sí, claro. ¿Cómo crees que sobreviví? Pero eso es interesante lo que dice, porque me ha pasado, lo he vivido. Pero yo quiero seguir con la otra idea, porque sí quiero también decir... O sea, yo creo que también hay nacionalidades y grupos que también necesitan quien les hable a esa nacionalidad y a ese grupo. Sí. Y de repente un George cumple esa función. Sí, 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 totalmente. Y nosotros... Así como Franco Escamilla con los mexicanos. Exacto. Y luego, bueno, crecerás. Con el tema de los mexicanos es porque son tantos, ¿verdad? Que de repente, coño, te dan para vivir una vida excelente. Te da para vivir la mejor vida que puedas vivir. Pero la diferencia entre George y Franco, aquí otra vez viene odio. Más comparación. Es que... No son iguales. Es que... No, no son iguales. Es que... La migración afecta mucho más a George. ¿Entiendes? Claro. A Franco no. A Franco no, porque Franco siempre ha vivido del mexicano, 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 mexicano. Y el mexicano siempre ha sido migrante. Y la migración cambió el... Marico, le cambió la configuración mental al venezolano promedio. O sea, eso es una vaina que... Que el venezolano que emigró en el 2015 y de ahí en adelante es otro ser humano. Así somos los venezolanos. Así somos los venezolanos. Es que ya estás insertada en las economías. Al final, ¿sabes qué somos? ¿Qué? Somos venezolanos. Todos somos venezolanos. Al final, todos somos venezolanos. Tú eres de Sri Lanka. Al final, tú eres venezolano. Claro. Al final, toda la gente está ya insertada en las economías. Tienen familiares. Incluso se casan con personas del país en el que residen. O sea, ya está... ¿Estás hablando de ti? ¿Verdad? En mi caso... Que lo que ha hecho es cómo hablo de él. Se insertó literal, ¿eh? Se insertó. No, bueno, yo te lo inserto literal. Me lo he hecho, hueco culo tuyo. ¿Qué o las cabezas se lanzan esas? Y yo no te entendí. No, bueno. Está bien. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sabes qué es? Pero este debate es interesante. En verdad es interesante. Porque si es... Ya no es el mismo... En el 2024 no es el mismo debate que en el 2006, evidentemente. Claro. Ni que en el 99, cuando hubo una primera ola de gente que empezó a irse, ni de todas las que han venido, ¿no? Y las que vendrán. No sabemos. Pero es interesante. Escuela de Nada... Con cojones. Escuela de Nada sienten que ha crecido en Venezuela. Sí, claro. Sí, sí. Totalmente, sí, sí. O sea, que ustedes son... Sigue creciendo. Pero al final... Por eso me refiero. La conversación es relevante para lo que ustedes hablan. Yo no sé. Por eso esa pregunta... Yo siento que ustedes están creciendo mucho afuera también. No, yo creo que 100% ha crecido. Sí. Ha crecido en todos lados, obviamente. El target principal de Escuela de Nada al principio, creo yo, que eran venezolanos en el exterior, por la naturaleza de lo que nosotros conversamos, por la naturaleza de las noticias que traemos a la mesa, que en un principio... Estoy dando aquí la receta secreta, la fórmula, cuidado. No, pero si hay gente que la ha sabido, lo que pasa es que tienen rato intentando y... Hay un público que es venezolanos que tienen rato insertados en las sociedades en donde se fueron, en donde emigraron, que naturalmente y por sanidad mental desconectan de lo que pasa en Venezuela, que evidentemente... Bueno, y también por la velocidad de las cosas que pasan en Venezuela. No, no, y porque su realidad, su entorno cambia, su dinámica, con quién se rodea, etcétera, y que de repente hizo que nosotros cuando fuésemos a París, cuando fuimos a Roma, cuando fuimos a Madrid por primera vez, haya sido como un reconectar con tu forma de hablar, con tu idiosincrasia, con tu nacionalidad, con tus costumbres, pero tú te hayas insertado en la sociedad. Entonces nosotros somos tres venezolanos, nunca vamos a dejar de ser venezolanos, con nuestro acento, pero probablemente hablamos de temas que no son evidentemente de Venezuela. Casi nunca lo hacemos. No, yo sí pensé que podíamos hablar de esto porque es bastante obvio. Es que, Marico, en verdad la fórmula de tu éxito en este momento radica mucho en eso. Es una vaina que yo he hasta intentado estudiar. Tipo, tiene que ver con TikTok, tiene que ver con Instagram, tiene que ver con que le estás hablando a una generación que, coño, que no está siendo atendida por un comediante latino, por ejemplo. O sea, hay muchas vainas que, coño... Va por ahí. Cuando te entrevistan... Puede ser que de risa también. No sé si... No, pero es que eso... No sé si eso es algo que se ha considerado. Cuando te entrevistan te hacen énfasis en el tema venezolano, por ejemplo, con Empiaro, cuando te han tocado a ver que sí. Fuiste a la Casa Blanca, ¿no? De color... Y el viejo Cagalitroso, ¿qué tal? Fíjate que yo digo eso, y puede ser cualquier viejo, yo no dije cuál. ¿Pero qué, marito? ¿Ya hay un poco de viejos ahí? Bueno, déjalo, no pasa nada. Déjalo, déjalo, no pasa nada. No pasa nada. Y que bueno, se me quiso y ya. Tranquilo, boleto. No, no lo hacen tanto. No lo hacen tanto. Más bien, siempre se cuestionan, creo que lo mismo que tú estás cuestionando. O sea, como que... Dicen como que... ¿Por qué? Porque la gente me entrevista luego de ir a un show. Entonces, ellos también se llevan la sorpresa. Claro. ¿Sabes? Ellos también hacen como que, ¿por qué grito más la gente de este lado? Porque también cambia mucho. No voy a decir que... Por ejemplo, aquí en Miami, tuve un show en Denia, que es en Fort Lauderdale, en realidad, y es lejos. Y la mayoría era colombiano. O sea, el público era mayormente colombiano, luego venezolano. Usualmente, que viene mucho mexicano a mi show, aquí en Florida hay 13 mexicanos en toda Florida. Y es porque hay un equipo de fútbol con los dos técnicos, ¿ya se van? Sí, claro, están de visita. Marico, al final es un pedo. O sea, más allá de que el eje principal sea dar risa, el segundo, que es el más importante, que es como la base, es la distribución. Es igual que en la música. Es tal cual en la música. O sea, yo siento que si tú pones a Escuela de Nada y pones a Ángelo Colina en el radar real de la gente que disfruta este tipo de humor, el de cada uno, pues nosotros vamos a crecer y tú vas a crecer. O sea, eso es... Ah, claro. Uno siempre está buscando estar en ese radar, que es lo más peludo. Me atrevería a decir que es más peludo eso que dar risa. Bueno, de hecho, mira esto. La gente no sabe esto porque obviamente de esto no hay como registro, creo yo. Ah, bueno, mentira. Está en el documental de Escuela de Nada. Pero yo les abrí el show en Nueva York y todavía sí yo sentí que fue como, pues ya abrí el show con mi set que usualmente hago y como que la pasé bien, pero no hubo suficiente como convicción de mi lado como ya esta gente ya me la metí en el bolsillo para que yo viva acá. O sea, como un conversion rate, que es a lo que yo le llamo mucho a eso de abrirle un show a algún comediante. ¿A quién me meto en el bolsillo y me lo llevo para mi perro? Más como que voy a conectar con esta gente o no. O sea, ¿qué tanto puedo conectar con esta gente? Y contigo, obviamente, bueno, yo para la gente, mucha gente obviamente me está conociendo aquí ahorita. He girado con Ignacio, no sé cuántas ciudades hemos hecho. Pero... Todas. Todas las ciudades del mundo. A ti, por ejemplo, hubo unas donde... Caracas. Sí. Así me fuera bien no me iba a seguir la gente ni nada, pero hubo otras donde era directo. O sea, como de una vez era, te vamos a seguir y vamos a venir la próxima vez que vengas. Y así fue. Sí. O sea, siempre llegan y dicen, mira, qué bolas como sigues, igual de marico como te vi hace un año. Y yo digo, yes. Pero justamente es la necesidad de cierto grupo latino que no tiene ese tipo de entretenimiento porque además, yo estoy seguro que tú lo tienes más claro, pero yo que lo he visto así ya como un tercero, marico, tus audiencias son demasiado diversas a nivel de edad, por ejemplo. Ah, sí. O sea, tú tienes gente joven, evidentemente, pero también tienes gente como los papás. O sea, son como el núcleo familiar completo. Y marico, eso es muy sorprendente porque realmente yo no podría decir a quién le habla Ángelo. Yo creo que tú le hablas a la gente que está dispuesta a escuchar comedia en español, pero que además es raro porque como uno creería que cuando uno es ladilla en Instagram promocionando cosas o montando clips o haciendo vainas y es como que, ¿dónde coño? O sea, es muy interesante, ¿cómo coño diste con el botón? O sea, ¿cómo le llegó a esa gente que dice, tipo, no, aquí no viene nunca nadie en español? Y de repente, en verdad, a veces han habido, coño, uno que otro show, pero claro, no se enteran porque de repente o es demasiado mexa o es demasiado venezolano o es demasiado... Y es como que, no, pero es que ellos mismos... Está sectorizado lo que creemos. Está ultra sectorizado. Es lo que uno sumaría yo a esa pregunta porque dijiste que todavía se están preguntando con David. We say hi to David. Sí, sí, David. We send kisses and hugs, ¿no? Sí, claro. Y lo otro es que se dice, lo otro es que se dice, ha habido, ¿oíste? Muy bien, muy bien que lo agradezco. Yo no lo iba a corregir. Estás raspado, estás raspado, han habido. Sí, porque el verbo haber es impersonal. Es correcto. El verbo es inclusive enemigo. Profesor de castellano, el profesor de lengua me metía en el culo. Ajá, dale, déjame la semana ahí. No, no, está ahí. Dentro de lo que estás diciendo, yo no siento igual como eso, no creo que le... Es loquísimo. Pero no creo que le diga nada porque igual hay veces que no llega la gente. Entonces también es como, ¿sabes qué? Eso igual lo rompieron ustedes. Obviamente lo empezaste y lo terminaron de romper ustedes, que fue, marico, la importancia de hacer comedia en un comedy club en español es demasiado gigante. O sea, eso es clave. ¿Por qué? Porque cuando... Nada en contra de la gente que no lo hace. Porque a mí también me parece válido. Es como que, ¿por qué no haría mi show en restaurant venezolano si así va a agarrar más dinero mi propia gente? O sea, tiene todo el sentido. Vamos a explicar eso un poquito para la gente que no lo tiene claro. Básicamente, cuando tú te presentas a un comedy club, hay un porcentaje de la puerta que va para el bolsillo tuyo y del productor o el booker, ¿no? Claro. Si tú haces un show en un comedy club, así funciona. Si tú haces un show en el restaurante quecucotas.com, ¿no? ¿El punto com es parte de la marquesina? Sí, sí, sí. Punto net. Quecucotas.net. Si tú haces el show en el restaurante, es probable que como el restaurante no es un lugar, para empezar, no esté adecuado para un show, haya sonido donde no debería haber sonido, la gente no vea bien, no haya buena iluminación, y no solo eso, sino que además el dinero recaudado probablemente sea más que el del comedy club. Sí, porque va 100% para ti. Ellos están incentivados a dejar todo el consumo. A que consuman. Pero, que aquí viene la parte que tú dices, ¿no? Bueno, un ángulo puede ser que la gente quiera hacer más plata. Para mí el otro es, si yo sé español y quiero ir a un show en español, probablemente me aterre más ir a un lugar que sea venezolano o colombiano o mexicano. Porque no me voy a sentir incluido, me voy a sentir muy ajeno. Entonces, pero ya yo he ido al Impro, porque he ido a ver a otros comediantes ahí. ¿Me entiendes? Entonces la gente dice, ah, ya yo he ido a este lugar, ya lo conozco, porque he visto... O zona neutra. Ya hay un filtro de por sí, porque ya hay mucha gente que ya ha ido al lugar, que ya ha ido al club de comedia. No es nuevo en esta dinámica. Entonces llegan ya sabiendo cómo es. Y el lugar respalda al acto. Sí. Y la pared también. Al acto me refiero al comediante. O sea, que buena es la importancia de la pared, marico. Marico, son demasiadas cosas, es lo que dices, son demasiadas cosas chiquitas, pero eso fue algo que este bicho tuvo claro siempre, de verdad. De hecho, yo siento que incluso la gente que hace mucho teatro no le ayuda tanto como la pared. Ver a, no sé, hablar del comediante más viral ahorita, Matt Rife, con Funny Bone atrás, y que a la semana esté Cris. ¿Me entiendes? Es una vaina de marico. Los dos guapos. Los dos guapos. Sí, no, no hay guapos. Operados. Operados. Sí, sí. ¿Venidos juntos? You came together. Ajá, claro. Exacto. Y a eso súmale que justamente estos sitios educan al espectador también. O sea, el tipo, cuando vas la primera vez a un comedy club, lo primero que te recalcan es como que no interrumpas, hay ciertas reglas, esto es lo que dice Cris, está completamente centrado y concentrado en el acto. El acto soporta ese negocio. El protocolo y las normas es muy importante. Tú sabes por qué, y me acordé de esto, tú sabes por qué los estados latinoamericanos tienen himno y bandera. A ver. Porque para ser reconocidos por los otros estados, tenían que comportarse como un estado. Entonces, adoptaron himno y adoptaron banderas, pues, o sea, enseñas y todo ese pedo. Pero esto es básicamente lo mismo. Si tú quieres ser respetado como un comediante y que tengas respeto entre tus colegas, en que la gente vaya, que la gente te conozca, que el booker te conozca, que de repente el mismo dueño, tienes que comportarte tal cual como el protocolo lo indica y las normas lo indican, ¿no? Como un comediante, no es gringo la palabra, porque no es gringo, comente profesional. Y también hay que hacer la salvedad. Hay muchas personas que lo hacen por dinero porque hay un tema de necesidades por medio. Y la gente no... Porque hacer plata de comedia es... Verga. Es muy jodido. Y ustedes han inspirado demasiada gente a intentarlo. Y eso es burda de recho. Porque dentro de esa gente, estoy seguro que, por ejemplo, estoy seguro que Carl Luis Yelambi los debemos de usar de referencia. ¿Me entiendes? Y mira, lo están logrando. Sí. Entonces, pero obviamente la gente... Hay mucha gente que está pretendiendo que ya sea así de entrada. Imagínate que toma tiempo. Porque la gente, obviamente... Coño, varios de ustedes... O ustedes tienen tiempo teniendo un background para que la gente entienda el por qué ya les está yendo bien. Pero hay mucha gente que no. Y en mi caso es como que me van conociendo ahorita y dicen, ajá, ¿y de dónde salió él? Pero tú eres un bicho que hacías que... Pero tenemos ratos tratando. O sea, como que buscando alguna manera de llegar por ahí. A las aguas. El chamo de las aguas, todavía. ¿Te dicen? Sí, claro. De hecho, hay gente que se está dando cuenta ahorita que soy yo. Mierda. Dicen, marico, estaba feo, weón. Y no solamente eso, que... Y estaba. Que era COVID. Bueno, eso es el... A Leo es el... Ese chamo no se ríe. Es lo mismo. Ah, sí, weón. Eso todavía pasa. Todavía. Todavía pasa. Pero tu cultura audiovisual también. Pero deja de ir al show de Nacho pues para que te ríes, weón. Verga. Que al final tu cultura audiovisual también ha respaldado mucho esto. O sea, tú sabes, tú eres un bicho que sabe editar. Hace mucho que sabe manejar una cámara. O sea, y eso... Coño, ve... Yo tuve que dejar ir eso. Pero eso es importantísimo. Ha formado parte de tu camino. Es lo que quiero decir. Claro, pero... Pero trabajas con gente dirigida por ti y entiendes lo importante. O sea, ya tú tienes esa ventaja. Hay mucha gente que no. No hemos visto. Nosotros a veces... O sea, yo he visto... Yo he conocido comediantes impresionantes, súper profesionales, pero tuve su Instagram y me dijiste que... Mira, marico, échate un cariño. O sea, contrato a un maldito diseñador gráfico. ¿Me entiendes? Que son esas letras ahí todo feo. ¿Me entiendes? Eso es clave. Andrew Schultz es un buen ejemplo de eso. Dentro de la cantidad de gente que no conecta con la comedia de él, la propuesta artística y visual de la vaina es demasiado única. Y eso hace que a la gente le genere un morbo de... Necesito ser parte de esa experiencia. Más allá de los chistes, más allá del peo. Eso me parece muy loco, de verdad. Porque igual la gente va con esa... ¿Tú crees que ahorita, pensando en eso que estás diciendo, ¿tú crees que hace falta mojonarse un pelo? No sé si mojonarse, pero si es creérsela. O sea, en cualquier proyecto del mundo. O sea, cualquier proyecto dentro de cualquier rubro a nivel artístico, que tú te creas ese... Sí, creérsela un poco. Exacto, creérsela. Porque mojonarse siento que es tener falsas... Bueno, mojonarse no es la palabra, pero creérsela y tener como ese key, ese aura de inalcanzabilidad, ¿no? Mira, el... ¿Cómo es? Inalcanzabilidad. No recuerdo que yo no hablo bien. No, no, han habido casos. Han habido casos. Por eso, por eso. Yo dije eso. Estaba en diciembre del 2022. Estaba demasiado deprimido. De verdad. Tipo, demasiado. Y dije, ya no puedo más con este pedo porque a mí siempre me ha gustado trabajar en equipo. Me ha gustado ser parte de un equipo. Pero a mí me gusta mucho pasarle la bola a alguien más. O sea, como no ser el protagonista de la vaina, porque es lo que estás diciendo. Es un pedo de creérselo. O sea, de estar solo. O sea, a mí me cuesta mucho y no lo disfrutaba igual. Y por eso le oía mucho al stand-up. A pesar de que yo siempre, o desde hace mucho tiempo lo hago, le oía a creérmela. Ignacio siempre me decía, no tiene sentido estúpido que tú no hagas stand-up. Estás aquí en Nueva York. Tienes muchas maneras de hacerlo, de practicarlo. Y no me acuerdo, tenía como tres proyectos a la par con varias personas. Y hubo un momento donde dije, marico, siempre hago esto para que cuando no funciona, yo digo, le puedo echar la culpa a la otra persona. Y en realidad, ese soy yo teniendo, ¿sabes? O sea, para luego decir que yo trabajé más. Y era inmadurez de mi parte. Y es como, yo tengo que hacer esto solo y yo depender de mí. Y ahí escribí el show. Y yo lo escribí en todo diciembre. Que el show se llamaba Solito. Y cuando yo lo postee, yo creo que no les avisé a ninguno de ustedes. Para la gente que no sabe eso, todos ustedes me compartieron sin yo pedirlo ni nada. La gente piensa que yo soy un NepoFriend muchas veces por eso. Porque literalmente es como... No, NepoFriend sí me parece un término ya... Está bueno. No, de hecho. NepoFriend es súper existente. Coño, pero es que no es como... O sea, si NepoBaby es soportable porque el rol de un papá es brindarle lo mejor que pueda a su hijo, NepoFriend es como eso. Es friend. No, no, pero yo entiendo que es como al cagotear. O sea, yo entiendo que si tú tienes un amigo cuyo proyecto musical es una mierda pero tú lo posteas, que no es el caso, ¿no? Pero si tú tienes un amigo que su proyecto es una mierda y tú lo posteas, ¿él es NepoFriend? Sí. No, tú eres friend y ya. No, porque... En los comentarios no sé duro, ya regresamos. Creo que más friend es decirte, marico, esto es una cagada. No ayuda a compartir vainas de los demás. Ok, ya entendí. ¿Entendiste? Sí, entendí, pero yo creo que... Yo sé que ahí hay varias gente que está cayendo en ese lugar pero para mí desde hace rato fue como si no me gusta lo que alguien... A mí me han pedido un pano como marico, puedes compartirme este y le digo, mira, yo preferiría que sea otra vaina. Primero, también me gusta que amenazca a mí hacerlo así como lo han hecho ustedes conmigo. Pero cuando me compartieron ese show, de hecho, que fue el primero que decidí hacerlo en DC. El Rosadito. El Rosadito, ¿te acuerdas? El Flyer. La gente se preguntó por qué no lo había hecho en Nueva York y para mí el ángulo era porque en Nueva York va a ir la gente y me va a decir, vengo a apoyarte. Y eso pasa mucho. Entonces, la gente nunca logra tener un feedback realmente real porque van tus amigos, van tus panas, van la gente que te conoce. Esa es mala idea para un table. Entonces, luego tú dices sold out. Y es ahí que, bueno, pero fueron tus panas. Déjame ver que tanta gente me quiere ver afuera de verdad. Entonces, por eso fue que yo no empecé al mar en Washington, DC. Y ahorita en DC, DC es el lugar donde la comedia en español está a nivel más top en todo el país. Y lo puedo decir con propiedad porque he estado girando por todo el país y de verdad, DC está en un mega nivel porque hay varios shows ahora. O sea, yo hice el primero y luego hice el showcase y luego se armó otro showcase que se llama Comedy Cuates de mi amiga Elena Torres y luego Dani, Daniel Castañeda, nuestro gran amigo querido, él va con Abelardo y hacen show y es como, hay show en español a cada rato. En Nueva York es mucho, sí se está armando ahorita, pero depende mucho más de alguna headliner que llegue. Y también en Nueva York hay show de todo a toda hora. Yo he escuchado muchas críticas en Nueva York últimamente como plaza de comedia. Como plaza de comedia. ¿Por qué? Porque muchos de los comediantes que yo sigo están en Texas, en Austin, y yo veo casi todos los podcasts que ellos hacen y veo muchos de Los Ángeles también y al parecer hoy en día, esto yo lo estoy diciendo de lo que escuché, no es como que yo lo sé, que la comedia en Nueva York tomó un giro hacia lo más woke o hacia lo, un poco más como esa ala de la comedia de la que yo, sí da risa a risa, ¿no? Claro. Es como una crítica, pero dicen que ahorita que sí en Texas es donde hay más como esa comedia clásica. Yo bueno, que fue cuando se mudó el club de Rogan. Ajá. Está bien tener igual ambos, porque igual la gente está yendo para estos shows, ¿me entiendes? O sea, es como que quizás no va a haber un Kill Tony tan pronto en Nueva York. No creo que se logre. Por eso es demasiado importante tirar una flecha al lugar más preciso posible, porque hay veces que tú haces una vaina y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que, en mi caso, que es donde trabajamos, escuela de nada, coño, le habla a cierta gente, ¿no? y esa gente lo vea y esa gente lo consuma, no sé qué. Pero hay veces que no segmentamos y no apuntamos de verdad y así es como yo creo que funcionan las vainas. Este, creo que, bueno, esto es... estás hablando de temas o de demográficas, de públicos y todo eso. Tú dices, por ejemplo, querer ser amigo de todos. Exactamente. Yo estoy de acuerdo, pero se nos olvidó. Se nos olvidó. Porque son muy grandes. Claro, pero... Es que es eso y es como al final que ustedes tienen que jugar política y lo han hecho. Pero ese es el peor error que puede cometer alguien y nosotros cometimos ese error. En el sentido de como, coño, han tenido gente que estoy seguro que hace un tiempo, ¿sabes? O es como, es que la DJ, pero eso es normal que lo hagan. Pero son muy grandes. Es normal. Uno crece y esas vainas pasan, pero justamente... Y se han... Está bueno que pase para darnos cuenta de eso. Pero estoy seguro que han cambiado de opinión también con gente. Ah, no, claro. Con nosotros mismos incluso. Yo veo una vaina que dije hace tres años acá, puede ser menos, puede ser un año, y digo como que, coño, qué vuelas que dije eso, que no... No, pero para bien. O sea, como que hayan tenido invitados como, ah, qué huevo, y de repente, ah, coño, mira qué persona tan de pinga. Estoy seguro que eso ha pasado. No es el caso de hoy, pero estoy seguro que ha pasado con otra gente. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que tú dices a lo que yo le sumaría a eso es cuando quieres congraciarte con todo el mundo. Bueno, ya estás usando palabras muy difíciles. Bueno, han habido casos. No, quieres estar bien con todo el mundo. En verdad no puedes estar bien con todo el mundo. A pesar de que tengamos opiniones, este... Verga, nosotros más como nos acusan de progres, nos acusan de woke y todo ese pedo que ustedes. No sabes cuántas veces. Y después, al mismo tiempo. Pero con todo. ¿Ustedes son progres? Bueno, sí, según mucha gente, sí. Pero también queremos... No, 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 yo soy heterosexual. Sí. Y te identificas como tal. ¿Y por qué pusiste la voz gruesa? No, tiene que ver un poco con ese cague que tuvimos en alguna época de... De cancelación. No podemos decir esto porque, ¿sabes? Tenemos mucho que perder y la verdad es que ahorita estamos más montados sobre el pensamiento de nadie que tienes para adelante. O sea, nos tiene que saber a culo. ¿Tú puedes estar de acuerdo con que evidentemente hay unas que ni siquiera se deberían debatir con que todos los derechos para todas las personas, ¿no? Pero todos los chistes para todas las personas también. Bueno, ¿tú estás de acuerdo con eso incluso antes de que se lo merecieran? No, no, yo estoy incluso... Es todo bueno. Se te está pegando, chaval, se te está pegando. Lo importante es que me dieron risa en mí. Eso es lo importante. No, en verdad hay gente que no entiende eso. Claro. Porque también hay un ala que dice como que si cualquier chiste que tú hagas sobre raza, etnia, orientación sexual o cualquier tipo de esas vainas, es básicamente alentar que las personas no puedan existir. Para nada. No. Para nada. Lejos de mí, sí. No, 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 no. No, 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 aquí no. No, pero eso funciona. Igualito, todas esas vainas van y vienen. O sea, así como hay gente que en un principio de repente era muy cercana a la escuela, nada, ya no lo es. Y de repente hay personas que... Drop names. No, 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 o sea... No, no, de fans. Bueno, y también de la industria. Y gente exacta, de la comedia y gente, o sea, eso pasa. Eso normal. Eso me imagino que todo... Y en algún momento retomarán. Sí, van y vienen. Se vuelven a montar en el tren. ¿Cómo es? Ah, tú... Yo creo que lo que la gente no entiende y no es punta para nadie ni nada porque no considero que es necesario hacerlo, pero muy poca gente entiende y es cool que estemos los cuatro porque los cuatro lo entendemos perfectamente, cómo Nacho ha abierto puertas, cómo Escuela de Nada ha abierto puertas, cómo Ángelo ha abierto puertas, cómo yo, humildemente, puedo haber abierto un par de puertas y todos estamos entrando colaborándonos como esta marabunta de comediantes y no solo nosotros cuatro. O sea, hablo de, en verdad, todos porque de cierta forma lo que ha hecho George es impresionante. Sí, claro. Es el comediante más grande venezolano que ha existido y que vende y que llena. Y todos merecemos los mismos derechos y entonces tú vas pasando, ¿verdad? En el mundo, vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo y de repente hay gente que viene detrás de nosotros que abrirá otras puertas, ¿no entiendes? Y entonces así es como se hace la cosa. Así es como... Lo que sí. Es que pasa. Está en la hora que ando tú pensando. No, lo que pasa es que siempre hay que repetirlo para que la gente sepa. Por ejemplo, lo voy a comentar aquí. Hay un par de comediantes en Nueva York que nunca en su vida han estado en un show mío. Nunca. De verdad, nunca. Y ahorita para entrar a Clubs están diciendo que ellos están conmigo desde que yo vendía cinco tickets. Cosa que nunca pasó tampoco porque nosotros esperamos a tener al menos a 30, 40 personas. O sea, no nos arriesgábamos a eso porque sabíamos que coño, la gente de Nueva York romantiza mucho eso. Es como que, ¿sabes? El remarla así como no, yo he hecho shows enfrente de tres personas y los tres eran ciegos. Y es como, ok, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Me entiendes? Nunca entiendo. Lo romantizan demasiado y en mi caso era mucho de no te hace bien que la gente vea el show así porque no va a vender el siguiente show. Entonces vamos a empezar los shows chiquitos, vamos a tratar de llegar a 30, que esté sold out y que la gente quede con FOMO y diga, ¿por qué eso se vendió? Claro, 30 personas, dirán ustedes, pero 30 personas, 30 personas en Nueva York que es súper complicado de conseguir, de audiencia, con tantas cosas que hay para hacer en Nueva York, más importante es que escuchar un marico, ¿me entiendes? O sea, literal, así es como piensa la gente. Y fue de eso a otro show y luego no era mensual, sino era cada dos semanas y luego fue 60 personas y ya luego es como, mira, cada quien por... O dos de 30 seguidos. Sí, es de verdad, y ya luego, ahorita en Nueva York, marico, te puedo decir que tipo, las últimas experiencias que he tenido es vender 200 tickets en 70 horas. Qué bola. Es loquísimo. Es loquísimo como se... Pero te desviaste del odio que estabas diciéndole a los comediantes que decían que se presentaban contigo. Bueno, porque siento que no tampoco es necesario... O sea, siento que están haciendo como un name dropping que nunca apoyaron la vaina. Que yo lo veo mucho, yo lo veía en los raperos antes y los juzgaba mucho, como porque esta gente se tira tanta mierda o los reggaetoneros y ahora es como que ah, claro. Ya entendí. Es que hay gente que se quiere montar en la vaina y nunca estuvo. Y eso es lo que me jode porque uno sí está puesto para la vaina. Ustedes me ven desde antes, marico. O sea, nosotros vinimos a tu show. Sí. ¿Cuándo fue? Cuando hiciste Discapacitado acá. Ese fue cuando yo te conocí a ti, de hecho, en persona. A ustedes dos, 2020 fue eso, aquí en Miami. ¿En la pandemia durante o un poquito...? Este bicho dijo, mira, estamos en plena pandemia, voy a hacer dos shows en el INC. Que se mueren los que se están que morir. 400 personas. Claro, es verdad. Dijo eso y nosotros íbamos a apoyarnos. Sí, Y se hizo. Fueron más. Fueron más. De hecho, en la pandemia yo me convencieron de girar en los estados donde estaba abierta la joda, pues. Y se hizo. Se hizo. Un saludo a la gente que falleció. Muy poca gente sabe que tú hiciste el primer documental de Escuela de Nada, además. Uy, eso sí es verdad. El primer documental de Escuela de Nada y nunca salió al aire. 2019. Nunca salió al aire. No, 2020. ¿Lo volvieron a ver? No, 2021. Ahorita cuando yo lo volví a enviar lo vieron. Sí. Porque envejeció bien. ¿Sí? ¿En verdad sí? Sí, yo lo volví a... Fue un buen trabajo. Dani lo vio hace poco. Tú me lo dijiste. Sí, sí. Y me dijo, eso está bueno. ¿Quién lo vio? Dani. Daniel Castañeda. Fue un recuerdo sembrado que en ese documental había un material donde nosotros decíamos que algún día íbamos a hacer el filmor. O es una vaina que se nos sembraba. Creo que lo hablaron en el tiempo. Pero sí se ve a Leo hablando de cómo Escuela de Nada iba a tener que generar dinero de microempresas o algo así. Le llamabas microcanales. De pymes. Y era como... Leo hablando de pymes. El merch no estaba en ese entonces así Mira, para que la gente no tiene ni puta idea. El merch estaban tan desorganizados para aquel entonces que el merch lo compraba la gente enviándome de sell a mí. Y yo pagué esos taxes como un marido. No sé si queremos cambiar de tema, pero a mí me pareció en verdad recho lo de la Casa Blanca. Coño, ustedes fueron los primeros a enterarse también. No sé si te acuerdas. Un paréntesis antes de lo de la Casa Blanca para cerrar lo del documental. Sí hiciste el primer documental de Escuela de Nada para que la gente lo sepa por razones pues legales y muchas vainas. Está engavetado. Está engavetado. Eso creo que es una hora, ¿no? Es una hora de documental. Como 45 minutos. Como 45 minutos de una microgira que hicimos en Florida, ¿no? Eran los Secret Shows. Eran los EDN Secret Shows porque se hicieron en pandemia. Y el documental también quedó secret. Mira. Y al final, exacto. Y al final, era, sí, una mezcla de momentos que vivimos durante mayo, abril-mayo 2021, creo, en varios improv, ¿no? En Orlando. fue solo aquí en Miami Improv. Hicieron cinco shows y era más como un POD de alguien que está dentro del círculo. Ah, pero también hemos ido a Orlando pero no fuiste con nosotros. Fue un fin de semana en el Improv. Sí, fue un fin de semana en el Improv. Fue así. Qué arrecho. Fue bien, bien arrecho. Y hay unas declaraciones cool de ver. Ojalá podamos sacarse en algún momento. Sí, claro. Hay dos documentales de Escuela de Nada y hay dos veces nalgas de Nacho. Ah, es verdad. Siempre hay. Coño. Fueron las primeras veces que Ignacio peló el culo. Sí, es verdad. Y estaban más grandes para aquel entonces. Sí, señor. En las carreras mecánicas de Brickle City Center. Tenías Juicy Booty. Sí, Juicy Booty. Ya no provoco. Bueno, hablando de Juicy Booty, Joe Biden. J.B. 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 Crack. Mierda. Crack. Pero fuiste a la Casa Blanca, ¿no? Era una jornada celebratoria de venezolanos. No, la primera vez no, que fue chistoso. Ah, ¿tú has ido varias veces a la Casa Blanca? Dos veces. ¿Tienes llave? La primera vez. Cuando estaba Obama tenía otro nombre. La primera vez. Es que el chiste está modo, pero como él lo hace, me da la rechera, que me dé rica. La primera vez era la celebración del mes de Hispanic Heritage Month. Ah, pues se llama online. ¿Es marzo? Y no, es octubre. Oh. De septiembre a octubre. Mitad de septiembre, mitad de octubre. Me invitaron porque yo hice el primer show en español en Washington D.C. o sea, regular, recurrente en un comedy. ¿Te puedo interrumpir rápidamente? Sí, claro. Es muy loco, en verdad, como nos lo han dicho a Escuela de Nada y me lo han dicho a mí aparte también y estoy seguro que ustedes también, ustedes dos. Hay veces que vas a un sitio y te dicen, no, este es el primero o el segundo show en español en la historia. Ah, sí, claro. Esa y nadie me vuelve mierda. ¿Cómo es posible? Pero es que era prohibido hablar. Ahorita que he tenido el chance de hablar con la gente después de los shows, yo no sé, hay gente que creció, que tiene mi edad, que tenía prohibido hablar español en el colegio. Hay gente a la que le pegaban. Verde, qué loco. Hay gente a la que la mandaban en la dirección si lo escuchaban hablando español. Esto, marico, hay gente que nació en el 90 y algo. Mierda. Entonces, la gente no entiende de verdad lo complicado que es. Lo que pasa es que nosotros vivimos como que en ese mundo de internet donde pensamos que siempre ha sido así como que chill. Esa es la verdad absoluta de lo que es. Sí, pero cero. Por eso hay tanto latino que el otro latino que no habla que juzga un poquito al latino que no habla español y es como, bueno, la gente está traumada, güey. O sea, tenía, antes tenían que pretender ser blancos mucho tiempo, ¿sabes? Y por eso hay tantos nombres así, o sea, que los cambian, se ponen sobrenombres, X. La vaina va mucho más para allá, pero sí es muy loco que era el primer show que se hacía mensual de comedia en español en la capital de Estados Unidos. Y después de que fue NPR que hizo el reporte de eso, pues la gente de la Casa Blanca lo vio y nos invitaron a la celebración, me invitaron, fui y luego, como a los dos meses, fue el primer día de Venezuela. de NPR fue un reportaje. Fue un reportaje, Que hiciste el reporte para que la gente lo sepa que es un artículo. De mi amiga Isabela que de verdad, coño, ha sido muy loco, pero a mí me ha ayudado mucho, mucha Jeva, fan de la comedia, que ha visto la vaina y casualmente trabaja, no sé, tengo una amiga que se llama Kim que trabaja en Axios, que también es arrechísimo, de verdad, tiene mucha credibilidad. Isabela en PR, Luisana en la Casa Blanca, o sea, siempre han sido Jevas, de verdad, que han ayudado, como que han visto la vaina y han tratado de bustearlo, o sea, como darle algún tipo de impulso sin ningún interés, o sea, y eso ha sido burda de arrecho. Y luego fue el Venezuelan Day, que fue la primera vez que había un día de Venezuela en la Casa Blanca, que yo sé que eso es medio controversial y yo realmente no tengo opinión sobre la vaina, para mí era una oportunidad. Controversial para, o sea, ¿recibiste odio? La gente recibió odio, yo no, porque yo no estuve para la foto, porque yo me fui, porque tenía, no, yo tenía dos shows en Atlanta ese mismo día, yo solo fui a DC para, para, porque me invitaron y me fui antes de que terminara la vaina. O sea, recuerda que también que el venezolano inmigrante, la mayoría, como asocia las tendencias izquierdosas con la tragedia venezolana, entonces, si, ah, Biden, no sé qué vaina. Bueno, solo un ignorante diría que Biden es de izquierda. Exactamente. O sea, bueno, estamos hablando aquí de la ignorancia de la gente que se, esto evidentemente es una inarrecha. Exacto, a eso voy. Snobby. No, más realmente como que, verga, a mí lo que representa la Casa Blanca puede significar que es burda de arrecho, pero también hay burda de una chimba. No, pero sin embargo es una inarrechísima. O sea, te parece que cualquier persona que critica eso. O sea, es un reconocimiento a tu carrera, es un reconocimiento a las cosas que hace. Es que ¿quién coño negara eso? O sea, la verdad es que yo sí sé de gente, Osvaldo estuvo acá, Osvaldo estuvo, ¿no? Bueno, una de las personas que tiene uno de los mejores podcasts ahorita, diría yo, un chiste interno. Y yo vi a Osvaldo que es muy fan de, en general, de la política, de la historia gringa. O sea, y marico, yo pude ver cómo para él significó tanto. O sea, yo entré con él, pues, y fue muy loco eso, de verdad. O sea, lo que, lo que, yo sé que él sí le dio el valor que tenía. Y sabía que iba a caer hate, pero que iba a importar, ¿me entiendes? En ese momento. Lo que sí daría yo a notar dentro, volviendo al tema, con la gente venezolana de esa generación, es que había mucha gente que sí tenía el interés o que sabía de mí, que me conocía y era como, porque obviamente, marico, sería lo ideal, es como, coño, como ahorita nosotros en Netflix is a joke. Si tú estás aquí, yo estoy aquí, es por algo. Vamos a ver qué onda, o sea, vamos a conocernos, todos somos comediantes. Allá para mí era, yo pensaba que me iba a encontrar eso y fue, la mayoría de la gente fue muy amable, muy linda, como, ah, mira, no sabía de ti, coño, nunca hiciste comedía en Venezuela, obviamente no van a saber de mí, pero había otra gente que la manera en la que me ningunearon a mí era asombroso, weón, y me acuerdo incluso de las evas de la Casa Blanca que ya yo había conocido a parte del staff, se habían hecho panas, han venido a los shows, la gente de la Casa Blanca porque hay como, mucha gente joven también y me saludaban como, y me decían, ah, Angelo, no sé qué, o me pedían una foto o algo así, y esta gente venezolana me miraba como que, ¿quién es este huevón? Y esas son las vainas con las que yo tengo como que un tipo de conflicto que es como, coño, qué hueva que, que más bien tienen la posibilidad de por ahí exponer a uno a una gente que no sabe de uno, ¿me entiendes? Bueno, spoiler, eso nunca va a dejar de pasar. Yo no sé, yo siento que ustedes no son así. Claro que nos pasa. Pero ustedes no son así, es lo que quiere decir con la gente. Pero digo que no deja de pasar, o sea, eso, marico. Y más adelante se voltean, eso siempre también la realidad. Pero ya va, yo sí siento que puede pasar que nosotros hayamos sido así como cualquier otro, porque también depende mucho de las intenciones y de dónde está el estado mental de la otra persona. Claro. Yo me identifico con eso, o sea, yo me identifico con sentirme como que con un chip on my shoulder de que de repente me ningunearon o algo así, pero he tratado de identificar en qué momentos era yo el que estaba como que evitando el peo porque me sentía ajeno o porque me sentía raro, ¿sabes? Como que esos momentos donde yo puedo parecer como mamagüeo, pero en verdad es porque estoy timido, estoy introvertido, estoy inseguro, lo que sea. No estoy diciendo que haya sido tu caso en la Casa Blanca. No, no, no. Porque estoy seguro que si lo planteas así es porque hubo gente que en verdad te vio raro o te vio como, o ni siquiera te vio. Bueno, y también sabemos que mucha de esta gente, o sea, la gente es así, lo que dice Leo, o sea, en verdad no me sorprendería a lo absoluto. A alguien que conocemos así, que yo he conocido cinco veces que me dijo enfrente de gente como, yo no sé quién eres tú, baldo a defenderme. Y yo como, él es hasta la segunda vez que viene para acá, demasiado pana. Voy a hacer par de shows con él y a mí me gusta, siempre me ha gustado estar con gente más experimentada en esta vaina porque uno aprende de algo que uno no tuvo que es como refinamiento, se diría. Sí. Que es como, marico, tablas, o sea, tablas de verdad. Yo no las tengo y de repente me está, tengo una exposición. Yo sé, lo has hecho ya. Yo nunca voy a perder ahí, yo soy más marico que tú. O sea, estás acostumbrado a que alguien, ¿sabes? Cógeme. I'm going back to my school today.